Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que nos permite acercarnos a los hechos más destacados de la universidad y conocer las diferentes iniciativas que se desarrollan al interior de nuestra institución. Uno de los principales compromisos de la universidad ha sido desarrollar herramientas que posibiliten un mejor país, que permitan una convivencia en paz y una transformación social. Desde hace varios años la universidad le ha apostado por contribuir al desarrollo del país y esta firme convicción la ha llevado a liderar iniciativas a favor de la paz en Colombia. Precisamente el deseo de incidir de manera positiva la llevó a crear una red que se llama la red de ética, arte, cultura, ciencia, tecnología e innovación social para la paz. Para conocer más acerca de esta red y del trabajo que se viene desarrollando desde la misma, nos acompaña en este programa la profesora Marta Lumbia, bello coordinadora de esta iniciativa. Bienvenida profesora. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este programa. Muchas gracias profe, por aceptar la invitación. Profe, pues el contexto en el que estamos realizando este programa, realmente tenemos un país en este momento con incertidumbre, no solamente por lo que está sucediendo con la pandemia, sino pues también no sabemos qué está pasando con los acuerdos de paz y a esto le estimamos los hechos de violencia, pues que a través de las noticias nos hemos dado cuenta. Entonces yo quisiera, profesora, ya que estamos en el contexto académico, que usted nos dijera cuál es ese papel y ese rol que tiene que jugar la universidad en el contexto actual del país. Sí, Laura, efectivamente, como tú lo dices, estamos en un momento muy complejo, muy problemático. Estamos en una coyuntura, yo diría, grave, porque pues como todos hemos escuchado, solo en este año 2020 han acontecido más de 53 masacres en este país. Continúa y se ha incrementado el asesinato de líderes y lideresas sociales, de firmantes a los acuerdos de paz y pues hace tan solo una semana asistimos a los actos de violencia en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades del país. Estamos enfrentándonos a una situación muy grave de violación de derechos humanos y de violencia generalizada en el país. Desde luego esto nos cruza, atraviesa el quehacer de la Universidad Nacional de Colombia. Debe ser objeto de su análisis, debe ser objeto de su reflexión, desde luego también objeto de su preocupación. Aún antes de que se presentaran estos hechos y para no situarme únicamente en la coyuntura actual, desde luego que desde hace muchos años y desde la fundación de la universidad, desde su misión se ha establecido un compromiso con la construcción de la democracia, un compromiso con la paz. Y eso se registra en las múltiples actividades que viene realizando la Universidad Nacional de Colombia. Profesora, entremos en materia, expliquemos en qué consiste la red de paz que la universidad recientemente creó. Bueno, la red paz surge, se inscribe en el Plan Global de Desarrollo 2019-2021. La red paz lo que busca es continuar con este compromiso y afianzar el compromiso de la Universidad Nacional de Colombia en el tema de la paz. Por un lado, nosotros reconocemos que como Universidad Nacional, como Universidad Pública, tenemos una responsabilidad enorme con la formación de nuestros y nuestras estudiantes en nuestras nueve sedes. Es decir, que no puede haber un estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, independientemente de su campo disciplinar, que no entre a reflexionar en estos temas, que no entre a formarse en estos temas, que no vea interrogada, cuestionada también cuál es su papel como ciudadano y no solamente como profesional, y más bien cómo su profesión contribuye también a afianzar la democracia en el país. Entonces, la red en buena medida se preocupa por interrogar cómo estamos trabajando en la formación de nuestros estudiantes y el tema de la construcción de paz y de ciudadanía. Por otro lado, desde la investigación también intentamos como red mirar cómo se está desarrollando el trabajo investigativo de la Universidad y cómo fomentar diálogos interdisciplinares, sobre todo interdisciplinares, cómo se pueden vincular las distintas áreas del conocimiento y del saber para la investigación y también cómo podemos generar diálogos intercedes. Y desde luego desde la extensión que tiene que ver con un quehacer fundamental. Entonces, la red busca pensar esas tres funciones misionales, articular las múltiples iniciativas que se realizan en la universidad, generar un diálogo constructivo, porque aunque la universidad realiza muchísimas actividades, es increíble todo el trabajo que se realiza en el tema del paz. Por ser una universidad tan grande, por tener nueve sedes, campos disciplinares tan distintos, muchas veces no se genera la comunicación necesaria que se requiere para poder tener un trabajo con mayor capacidad de incidencia. Profesora, precisamente en el tema de articulación y en el desarrollo de redes con que la universidad pasa su presencia en muchas regiones del país, es cómo la universidad viene apoyando la construcción de paz en estas regiones. Bien, yo creo que todas las sedes de la universidad tienen compromisos activos con el tema de la paz. Desde luego, unas más que otras, porque son sedes desiguales en términos del número de estudiantes, de los programas académicos, de los profesores y profesoras vinculadas, pero indudablemente todas las sedes tienen compromisos con la paz. Esto también pensando en una concepción amplia de la paz, es decir, la paz no se concibe solamente como el vínculo con los temas de los derechos humanos o con los vínculos en términos de vinculaciones concretas, con procesos, por ejemplo, con los procesos actuales de paz. La paz, desde una concepción más integral, vincula procesos de construcción de ciudadanía, procesos de inclusión, procesos educativos, ciencia y tecnología, vinculada a las necesidades de las regiones y en función de las personas de las regiones. Entonces, todas las sedes, desde sus distintas fortalezas disciplinares, tienen compromisos con la paz, vista la paz desde esta perspectiva. ¿Qué iniciativas están adelantando en este momento para lograr eso, precisamente la articulación entre las diferentes sedes de la universidad alrededor del tema de paz? Ok, pues ya desde la Vicerrectoría de Investigación y concretamente desde la Dirección Nacional de Investigación y desde la Dirección Nacional de Extensión, pero también desde sedes como Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, se han venido estimulando el trabajo en redes, el trabajo interdisciplinario. Yo creo que sabemos que aquí tenemos una deficiencia, que sabemos que aquí hay una debilidad y ya varias de las convocatorias que se han venido realizando desde la universidad son convocatorias que estimulan las alianzas internas. Cuando hablamos de alianzas, estamos hablando de profesores que juntan sus experiencias para garantizar unas respuestas más integrales y eso ya se ha venido haciendo desde las distintas convocatorias de investigación y extensión. La red tiene la posibilidad de promover esos diálogos y esos encuentros. Como mencionaba hace un momento, está el Encuentro Nacional de Experiencias de Paz UN, pero también la red entiende y por estos tiempos también de pandemia que esos encuentros también tienen que ser virtuales. Por eso creó una página web para que en esa página web podamos registrar, visibilizar las distintas experiencias de paz para que nos podamos conectar también, para que en esas páginas podamos colgar nuestras distintas iniciativas y a través de esa página también podamos procurar diálogos requeridos entre los distintos profesores y estudiantes que realizan estas experiencias de paz. Hay algo más que está adelantando la red que me parece necesario de informar y de destacar. La construcción de asignaturas, de cáteras, en la que concurren también profesores de distintas sedes y distintas disciplinas. En este momento, por ejemplo, estamos adelantando una cátedra que hemos titulado del conflicto armado a la construcción de paz. Es una cátedra de intercedes. Es un curso, la verdad, es un curso de contexto. La denominación tal vez es lo que menos nos interesa. Lo que nos interesa es destacar qué está ocurriendo con esa cátedra. Y en esa cátedra tenemos en este momento más de 350 estudiantes inscritos. Tenemos un número mayoritario por obvias razones de la sede de Bogotá, pero también tenemos de la sede de Medellín, de Manizales, de Palmira y de las otras sedes de la universidad. En esta cátedra llama la atención, por ejemplo, el altísimo número de estudiantes de ingeniería que se inscribieron. Obviamente también hay estudiantes de ciencias, de arte, de cine y televisión, de ciencias humanas, de agronomía, prácticamente de todas las facultades. Y eso es muy valioso porque es que estos temas se han entendido usualmente como que son los temas de las ciencias humanas y lo que estamos planteando es el tema de la paz, de la democracia. Es un tema de todas las áreas de saber, de todas las facultades, de todas las sedes. Pero no solamente en esta cátedra tenemos la participación de distintas sedes y de distintas disciplinas, sino que los y las profesoras también nos hemos reunido en un esfuerzo de hacer una cátedra colectiva. Entonces, aquí encontramos profesores de varias facultades y de varias sedes. Además de la cátedra, también tenemos, hemos fomentado una iniciativa muy interesante que la hemos llamado Diálogos Regionales. Estos diálogos regionales, en estos diálogos regionales, por ejemplo, han participado los profesores de la sede de Orinoquía, que tienen un trabajo muy interesante con líderes sociales, con organizaciones sociales, también participaron las profesores de la sede de la paz. Y los diálogos regionales tienen otro propósito. Por un lado, que las sedes nos podamos unir para asumir los problemas de la región, los problemas que el territorio está planteando, pero que en esos diálogos regionales también podamos sostener conversaciones con líderes de la región, líderes y lideresas de la región, y también con funcionarios públicos, con organizaciones no gubernamentales fundamentales que tienen incidencia en la región. De esta manera, en el semestre pasado, por ejemplo, adelantamos seis diálogos regionales. Adelantamos uno en el Putumayo, otro en el Pacífico Sur, en el Pacífico Norte, en Catatumbo, en la región de la Costa Caribe. Y bueno, estos diálogos regionales nos permitieron, fue una experiencia muy interesante porque de alguna manera es que los profesores que vienen analizando las dinámicas de estas regiones contribuyan al análisis de lo que está pasando en los territorios, pero lo hicimos también con un interés específico, saber qué está pasando en términos de derechos humanos en la región, trazar una ruta que nos permitiera determinar cuáles son las acciones urgentes requeridas en la región, y desde luego propiciar escenarios que den continuidad a ese debate, a ese análisis y a esas acciones de construcción de paz en los territorios. Entonces, esas son un poco las acciones que venimos haciendo como red, algunas con un fuerte liderazgo de las sedes. Esta red es muy joven, realmente inició su trabajo finalizando el año pasado, es una red que se proyecta en el tiempo y que, aunque está empezando, pues ya realmente está adelantando procesos muy interesantes. Profesora, muchas veces las iniciativas y los proyectos que se trabajan de la mano con la comunidad no tienen como la difusión necesaria. Entonces, yo quisiera que usted resaltara qué proyectos y iniciativas se están desarrollando desde las sedes o en las diferentes dependencias de la universidad en ese tema de la construcción de paz. ¿Cuáles usted considera que se pueden destacar? Mira, para no ser excluyente, porque realmente cuando hicimos la convocatoria abierta para el Encuentro Nacional de Experiencias de Paz, se inscribieron 121 iniciativas de experiencias de paz. Son tan diversas. Entonces, tenemos, por ejemplo, experiencias de seguridad alimentaria, tenemos experiencia de formación de jóvenes, niñas y niños en los temas científicos, tenemos experiencias de salud, experiencias en el tema, hay bastantes experiencias, por ejemplo, en el campo de las ciencias agrarias, experiencias educativas para la formación en derechos humanos, experiencias con enfoque de género, también muchas experiencias que ya nos vinculan de una manera mucho más activa y comprometida con comunidades étnicas, tanto indígenas como afrocolombianas, experiencias artísticas maravillosas, aunque nosotros intentamos recogerlas en siete campos como para buscar como mayor identidad temática y esos siete campos tenían que ver con la salud y el buen vivir y aquí encontramos una cantidad de experiencias interesantísimas que tienen que ver desde temas de nutrición, temas de seguridad alimentaria, insisto, de reconocimiento de prácticas y saberes en el campo de la salud desde perspectivas étnicas, de salud emocional, sobre mucho trabajo en temas de emociones, en temas también de salud mental, una segunda línea la quisimos trabajar en temas de democracia y construcción de ciudadanía y aquí la universidad tiene observatorios, participa de manera también activa en la formación en los territorios para desde proyectos más de democracia local y democracia barrial, una área muy importante es la que tiene que ver con víctimas, memoria y derechos humanos y allí es muy importante ver la cantidad de proyectos de la universidad que está trabajando con víctimas de conflicto armado, que están haciendo ejercicios de memoria en las regiones, en los territorios que están trabajando también y esto es muy destacable en el apoyo a las entidades que integran el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en particular experiencias vinculadas a la Comisión para el Descrecimiento de la Verdad, a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, aquí hay un buen cúmulo de experiencias relacionadas con este tema en el campo de temas agrarios y vinculados con tierra, territorio, reforma rural integral, también registramos más de 20 experiencias, arte y cultura para la paz, aquí hay una variedad de profesores y profesoras desde la Facultad de Artes, también de Cine y Televisión y desde las Ciencias Humanas que entienden el arte como un recurso poderoso para la formación en temas de derechos humanos, para la construcción de convivencia y construcción de paz, ciencia y tecnología para la paz, aquí encontramos unas experiencias muy desconocidas, laboratorios que se están trabajando en muchos lugares del país hacia la construcción de una ciencia que resuelve problemas, que atiende problemas, que se pone en función de incluso de los procesos de reinserción y de construcción de paz en los territorios, un campo de experiencias muy interesantes es el vinculado directamente con la implementación de los acuerdos de paz, porque fue una determinación desde la dirección de la universidad, que la universidad debía contribuir y ponerse al servicio de la implementación de los acuerdos de paz, y aquí entonces encontramos profesores y profesoras que están por ejemplo participando en los espacios territoriales donde se concentraron los desmovilizados, haciendo experiencias de todo tipo, de salud, de seguridad alimentaria, de formación, de género, entonces digo por enunciar, pero yo los invitaría por ejemplo a que ingresen a la página virtual de la red paz, porque en esta página elaboramos una serie de póster que tiene la finalidad que ustedes me están preguntando, para que nos enteremos de qué está haciendo la universidad nacional en términos de paz, esos pósteres están identificando las experiencias, sus objetivos, tienen algunas imágenes, y si alguien está interesado podría entrar a la página web de la red paz y allí va a encontrar en este momento 100, más de 100 pósteres, donde se informa acerca de estas experiencias de paz. Profesora Marta, para finalizar, cuéntenos, ¿cuál es la proyección de la red a corto y mediano plazo? Bien, este semestre tenemos realmente muchas actividades en camino, vamos a continuar con los diálogos regionales, estos diálogos tienen un propósito y es diálogos que buscan profundizar y las propuestas para salir de la guerra, porque la guerra retornó, porque estamos, como empezamos este programa hablando de una situación muy difícil que se está viviendo en los territorios, entonces vamos a estar enfocados en construcción de rutas para salir de la guerra y para persistir en la construcción de paz, vamos a continuar con diálogos en las regiones de Catatumbo, de Putumayo, del Pacífico Colombiano, ese va a ser un tema muy importante, sentimos que los medios de comunicación de la universidad también tienen que estar muy activos, entonces vamos a trabajar en el programa Paz en Poco, vamos a trabajar con podcast también y esta es como una de las iniciativas más importantes que tenemos pensadas para este segundo semestre. A un poco más a largo plazo estamos en un compromiso muy importante de ampliar y cualificar la oferta de formación de la universidad en los temas de paz para todos nuestros estudiantes de la universidad, fundamentalmente pensando en el pregrado, no descuidando los posgrados, pero pensando en el pregrado, que la universidad tenga una oferta permanente y cualificada para que cualquier estudiante encuentre la posibilidad de reflexionar sobre estos temas de construcción de paz, de democracia, de ciudadanía. Aspiramos también a poder construir una maestría en estudios de paz, la universidad no la tiene, tiene especializaciones pero no tiene la maestría, una maestría que tiene que ser de carácter interdisciplinario, intercede. La red proyecta al año entrante hacer un nuevo encuentro nacional de experiencias de paz, queremos volverlo una costumbre, institucionalizar estos encuentros que por lo menos una o dos veces al año nos encontremos todos y todas las que estamos en estas iniciativas de paz, conversemos, formemos alianzas, construyamos más espacios de trabajo conjunto y también la red fortaleciendo el trabajo de diálogo con organizaciones sociales y con instituciones, tanto del Estado como internacionales, cuya misión es el tema de construcción de paz. Bueno, profesora Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y por permitirnos conocer los diferentes proyectos y estas iniciativas tan importantes que adelanta la Universidad Nacional a favor de la paz y de la transformación social de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, como tú lo dices, a veces, casi siempre estos proyectos tienen un nivel de conocimiento muy limitado, entonces creo que es una oportunidad también para poder conocerlos. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Y a ustedes también les agradezco por acompañarnos en este programa y nos esperamos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.